Se le va a extrañar, no se le va a olvidar A un amigo que tenía mucho valor ¿Dónde está mi amigo? Me pregunto yo Dicen que en el cielo que vio se lo llevó Tan joven que era y él se marchó Que ingrata es la vida Era de Jalisco, donde los hombres no se arrancan A su ranchito la cuesta, vieras que te extrañaba Con empeño se cruzó pa'l otro lado Con muchos sueños en el morral Porque se fue, su familia no encuentra resignación Aquellos amigos no lo olvidan También es que el Gabi es muy difícil de olvidar Atleto Texas se erradicaba Los domingos siempre lo mirabas Por las canchas, metiendo goles Su pasión, siempre el fútbol Solo quedan los recuerdos Porque el Gabi se marchó Y hasta el cielo se ve esa canción, compadre Gabi Ay, nos quedó viejo En el compa Noé, también en el compa Toño No te olvidarán Porque siempre brindaron y dijeron salud En las buenas y en las malas siempre estaban También aquellos que te conocían Dicen salud, duele tu partida Hoy tus papás, tus hermanos y tu hijo Los esperaban tu partida Quería imaginar que al regresar A tu pueblo en la muerte te esperara Y entre sus manos la vida te arrebatara No saben dónde estás Ni pueden saber Qué fue lo que sucedió Pero ya está hecho O ya quedó tu recuerdo Por siempre en el corazón Tú siempre serás Del rancho o la cuesta Que te vio nacer y crecer Lo seguirás haciendo Con el mismo valor Que allá en el cielo No sigas Dominando el valor O ya quedó Mi orders Música Gracias por ver el video.